Empezó el partido. Entre Argentina y Colombia. Hay un fuerte marco entre los dos. Defiende muy bien la selección de Colombia. Cuidás con esto, se la lleva el número 10 de Argentina. ¡Gol! ¡Gol! El arquero quedó mirando la pelota. Nada podía hacer. Nuevamente saca a Colombia. Fuerte marca de Colombia. No deja pasar a Argentina. Ahí pasó, le pega. Ahí de vuelta. La pelota se va afuera. Repone el arquero colombiano. Contra el jugador colombiano. Le pega nuevamente a taja el arquero colombiano. Y la pelota se va afuera. Ha jugado muy bien la selección de Colombia. Pero Argentina jugó más. Estamos llegando al fin del partido. Hola. Bienvenido a un espacio. Juan Enrique. Para esta manualidad precisaremos dos botellitas mini. Más cuatro tapas así como esta. Más cuatro cuellos. Más seis tapas así como esta. Y una tapa de desodorante. Y tres trozos de alambre. Perforaremos las tapas blancas así de esta manera. Perforaremos el aceite de la misma manera. Perforaremos el aceite de la misma manera. A esta la perforaremos sobre la punta. Cortaremos la botella así de esta manera. Cortaremos cuatro cuellos así de esta manera. Con mucho cuidado con un cuchillo. Uniremos las dos mitades así de esta manera. Con un destornillador perforaremos así de esta manera para los brazos y las piernas. Cruzaremos el alambre en diagonal. Y en este orden armaremos las piernas. Cruzaremos el alambre en diagonal. Y en este orden armaremos los brazos. Cruzaremos el alambre en seguimiento. Cruzaremos el alambre en curly casac. Có inneces a hacer la pas�. Adiós直接 sellamos las piernas así de esta manera. Cruzaremos el alambre en alar. Claudio Cuchillo atentica de la línea de description. Meta una visión átima la visión. Por favor, mai no más lo menos hay un átima. Entonces, vamos a hacer un alambre engewش apenas raro. Sobre la punta le doblaremos Como ven yo ya lo he hecho Perforaremos de abajo hacia arriba para colocar la cabeza Le colocaremos talambre Por acá le doblaremos y cortaremos el excedente Ya está listo para pintar Le colocaremos una cinta de papel Usaremos pintura acrílica color blanco Usaremos pintura acrílica color blanco Pintaremos esta parte de abajo que serán las medias Una vez terminado lo ponemos a secar Le colocaremos una franja de papel Distanciada a medio centímetro Le colocaremos tres Pintaremos con pintura acrílica color celeste Aquí eléctricos No quiero pintura Gracias por ver el video. 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 Y como ven ya lo tenemos pronto. En el pecho le pueden dibujar algún número con algún marcador. Por aquí tiene más robots futboleros.